creyeron que era la nueva leyenda de exatlón méxico pero decepciona al equipo en la recta final andrea medina considerada la nueva leyenda de exatlón méxico deja al equipo sumido en decepción en la emocionante recta final la batalla final en exatlón méxico ha desatado un torbellino de emociones que tiene a la audiencia al borde del asiento en medio de circuitos intensos y enfrentamientos épicos se avecina una semana que promete ser el cierre explosivo que todos esperaban los rumores y spoilers circulan como un secreto a voces donde una leyenda andrea medina es el foco de la atención en la recta final del programa los finalistas se enfrentan a desafíos cruciales donde cada movimiento podría cambiar el curso del juego con nombres que resonan en la historia de exatlón méxico la atención se dispara y los espectadores se encuentran ansiosos por descubrir quién se alzará como el verdadero campeón y qué lugar tendrá la leyenda andrea medina en el centro de la tormenta se encuentra la leyenda andrea medina una figura destacada de exatlón méxico cuyo destino se vislumbra incierto los aficionados se preguntan si esta atleta excepcional logrará superar los desafíos finales o si será protagonista de un giro inesperado la incertidumbre flota en el aire y el escenario está listo para un desenlace que dejará la audiencia al filo de sus emociones la chismería apunta a que andrea medina la leyenda de exatlón méxico podría ser la primera en bajarse del barco en esa semana de infarto se rumora que se enfrentaría en un cara a cara con paulet gallardo la nueva reina roja lamentablemente para los fans de andrea ella perderá el encuentro surgiendo paulet como campeona del encuentro algo que sólo podremos saber hasta ver el episodio pues con los spoilers nada es certero y pues bueno de esta forma se está formando la gran recta final de exatlón méxico dejando a los protagonistas finales como encargados de llenar de emoción al público en un desenlace de leyendas equipo rojo quedan con vida mati álvarez pataraujo paulet gallardo y el yut pulido mientras que por parte de el equipo azul tenemos a javi márquez liliana hernández andrés fierro y andrea medina la final exatlón méxico se está lista o está programada para el 10 de marzo y todo indica que será un evento lleno de emoción y adrenalina donde los fans de andrea medina esperan que la leyenda esté presente todo lo que se ha gastado a lo largo estado perdón a lo largo de esta temporada ha dejado a los seguidores con mucha expectativa de esta forma los fans de la leyenda andrea medina esperan ansiosos ver a los spoilers equivocarse pues quieren seguir viendo azoteta favorita compartir en exatlón méxico y dejarlos llenos de acción y adrenalina pues bueno es lo que se dice lo que se comenta lo que se rumora acerca de la próxima eliminación y que andrea medina se quedará a un paso de la gran final pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al 20 de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima y